Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Ya salió la preventa del álbum, Eyes Wide Open. Y esto va a ser. Todavía no sale la imagen como con detalles, porque siempre suben como una versión preview, y el preview pero completo. Es pedido grupal, obviamente, igual que siempre. Si tienen dudas, las personas nuevas pueden ir al canal, en la sección de unboxing y pedidos grupales, y ahí pueden ver cómo es el sistema que se usa aquí. Las personas que ya han pedido antes, va a ser exactamente igual que siempre. No sorteo de EPCs, porque no es como que se sorteen, simplemente se dan las que tú pides. Va a constar de eso, que este es el cover, la tapa, la imagen de afuera. Está la versión Story, Style, Retro. Tú puedes elegir qué versión quieres. Si quieres la negra y la blanca con gris, pides la negra y la blanca con gris. Si quieres la blanca con gris y la blanca con azul, pides esas dos. Si solo quieres la negra, pides la negra, pero me tienes que especificar cuál quieres. Si no me falla la memoria, mide exactamente lo mismo que un More and More, que éste, creo. Tiene el photobook, que son 88 páginas, lo mismo de siempre. Tiene un CD plate. Random, uno de diez. Quiere decir que, para la gente que no entiende esto, Twice siempre saca una carátula de CD diferente por cada disco. Quiere decir que aquí viene, no sé, Nayeon, en el de al lado viene Mina, en el de al lado Chibi, bueno, todas. Yo asumo que el décimo es el grupal, o, bueno, grupal. Y te viene uno random. Viene con esta cosa, tarjeta, parece una especie de sobrecito. Algo se ve así, como un sobre, no estoy segura. Y supongo que tiene algo escrito por las miembros. Es random uno de nueve, asumo que uno por miembro. Viene con el lyric folder poster, que es poster por un lado, y por el otro lado las letras de las canciones. Es random uno de diez, uno por miembro, y uno grupal. El décimo, yo creo que es grupal. Esta cosa, no sé qué será, pero siempre los que son así son como algo que tú puedes manipular, en el sentido de que vas a tener que cortarlo, o quizás casi como una manualidad, por así decirle. Y es uno solo, no hay como otros diseños, es uno. Las photocards son cinco random de cien. Yo creo que es una grupal, obviamente, o sea, una tira de diez grupal, y las otras son por miembro, o sea, basta mirar los colores. Creo que es eso. Y solo para noventa álbums, no especifican si son los primeros noventa, si son noventa repartidos en cualquier momento, pero solo a noventa le van a tocar estas photocards. Son polaroid únicas. Esta, por ejemplo, la va a tener una persona en el mundo, y nadie más. Es una polaroid única, por eso son noventa y noventa álbums. Así que, bueno, milagro si a alguien le toca. Y viene con el beneficio preventa, como siempre, con la de Most Card. Tengo una por acá cerca. Esta es la de Most Card. Es lo que venía en More and More, que solo se lo dieron a algunos álbums. Y el set de Photocard, con las diez respectivas Photocard. Yo no las vendo sueldas, por si acaso. Si compraste un álbum, viene el set completo de diez en tu álbum. Y el póster. Un álbum por póster, obviamente. Un set, un álbum y una de Most Card. Y un póster. Por cada uno que compres. El sorteo de cartas o la repartija de cartas o Photocard va a ser igual que siempre. Me tienes que dar cinco miembros en orden de prioridad. Los que piden abierto, se abre su álbum y se les da a los miembros que pidan en orden de prioridad. El que pide cerrado, pide cerrado y se le entrega tal cual llega. Obviamente no puede elegir porque está cerrado. Y en el otro, como siempre, se sube el video unboxing y se sube el video de empaquetado. Si tú pides, un ejemplo, Nayeon, Chiyo y Chongyun, yo te voy a tratar de dar todas las de Nayeon. En caso de que no se llegasen a completar las de Nayeon, te voy a darlas a rellenar con Chiyo. Y si aún así no se llega a completar con Chiyo, te daré la de Chongyun. Y bueno, y ahí después otras dos preferencias. Pero por algo hay una preferencia primera. Va a ser igual que siempre y el orden que se sigue es según el orden de pago. No hay como preferencia de, ah, este me cae bien, este me cae mal. No, yo recibo el pago, te anoto y después yo reparto con esa lista. El precio es 18.500 pesos chilenos. Vienen en IMS o EMS. Antes, el pedido anterior, More and More, fue con DHL y nos salió mucho más caro. Pero es porque con el COVID no estaba el EMS. Estaba el DHL, obviamente es mucho más rápido, pero es mucho más caro. El EMS no es tan expedito, pero es mucho más barato. Tampoco quiere decir que se demore un mes o dos meses. Demorará probablemente una semana y media más o algo así. Voy a crear un documento de Google, un formulario, para que así puedan leer y no tengan que ver el video chorrocientas mil millones de veces, por si no saben en qué minuto está alguna duda que tengan. Si tienen duda de algo, pueden escribirme al mail. No me hablen a las redes sociales porque son cuentas personales, no son como, qué sé yo, cuentas que últimamente han agarrado la manía para preguntarme cosas como, ¿cómo puedo sacar más estrellas en el Superstar? No, no, no hagan eso, por favor. Usen el mail para preguntarme cosas específicas del pedido. La gente que ya ha pedido antes, ahorrese ver esto porque ya entienden cómo es el sistema. Una vez que llega para mí, yo los envío a ustedes. Una vez que hagan el pago, o simplemente me confirman en un mail como, sí, yo quiero pedir, les voy a dar los datos para que paguen. Cuando paguen y me manden el comprobante al mismo mail, tienen que adjuntarme sus datos, su nombre, su dirección, su root y esas cosas, para que después, cuando llegue el álbum y yo los reparta, pueda enviárselos a ustedes. Si no me dan esos datos, obviamente yo no voy a poder enviárselos, porque ¿a quién se los voy a enviar si no tengo los datos? Así que eso, en unos días más probablemente, suban el preview, pero con detalles, ya con el bonito puesto aquí, igual como lo han hecho en todas las anteriores ocasiones, así. A ver, aquí está, aquí está. Así, así me refiero. Siempre te suben como la imagen sin detalles, y luego te la suben con detalles, y debiera verse así. Esto es lo que decía cuando cada CD viene con una miembro, es así. Cuando tú me das, como dije antes, una miembro en orden de prioridad, yo te voy a dar todo de esa miembro. El CD de Nayeon, todas las photocards que salgan de Nayeon, lo que sea que venga después de Nayeon, siempre la misma miembro. Si no se rellena con esa, te voy a dar la segunda miembro de preferencia, y así. Ah, miren, justo salió. Este es un Lyric Poster. Tiene un pequeño póster por un lado, y las letras por el reverso. Es como un ejemplo de cómo es un... un... un Lyric Poster. Y... eso. Si tienen alguna duda, mándenme un mail. Y no se olviden que está abierta la... la venta de esta cosa... de los goods del quinto aniversario. De esto. En la parte de comunidad del canal hay un formulario de Google, donde... eh... pueden mandarme un mail, obviamente, y decir, sí, quiero comprar esto, o quiero comprar esto, y esas cosas. Ya hay varias personas que se unieron. Así que, si quieren, vayan haciéndolo, porque esto, por ejemplo, ya hay de algunas miembros sold out. Se acabaron. Solo quedan algunas. Así que, eso. Apúrense. En caso de que haya aduanazo en cualquier caja, obviamente se reparte entre todas las personas, y obviamente les mando pantallazos, y escaneos, y... el comprobante de todo lo que se vaya a pagar. Así que... eso. Bye, bye. Bye. Bye.